Bueno, espera, que no me toca hablar ahora, pero voy a hacerlo. Sí, bueno, la verdad que somos afortunados los públicos en los que yo, en los conciertos en los que yo hago menos. Pero bueno, hoy no os ha tocado esa suerte. Pero sí os quería comentar, pues que, bueno, aparte de que estamos muy emocionados de estar aquí y de estar tocando y de que hayáis venido, pues bueno, estamos muy contentos también de tener dos nuevas incorporaciones a la banda. Y bueno, os voy a presentar para que tenéis un aplauso, que es Alejandro Gómez, un aplauso. Y que además un poco, pues todo lo que sabe tocar muy bien, que son muchas cosas, pues, hemos estado muy blandas. Y bueno, habiéndoos entretenecido el corazón con este momento bueno, os tengo que dar una relativa mala noticia según para quién. Y es que no es ya, ya, pero en algún momento se va a terminar hoy el concierto, ¿vale? Y bueno, por cierto, para que vayamos a estar cansando, eso es una posibilidad. Y nada, que espero que seáis muy bien todos y que muchas gracias por habernos podido.